Hey 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 Get the back, dude it dead, dude it dead Ese risco es complicado, buta mucho estrés Tengo cune que te busca sin que me desvies Me mando pa'l otro lado como el DMT If I got that shawty le hago tres bebe I ain't trouble when I pull up con la tebebe Chibi this like a bomb man, fuck you whole gang Yo le como a tal culo como un chique chow mein Que yo la puta boca por fach, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan franco los talles Yo estoy en los empresarios, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Ellas no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Beso 60 kilos, pero uso la XL I been getting so much money lately Tengo que equivo a la envidia de hating Tengo que comprar una Tully Safety, todo lo que veo Amigo Warren, Sailée Shout it beatin' my bitch, be like Holyfield Corramos a las reuniones like your WestD Invito ropa de designer y yo fucks supreme Invito ropa de designer, woah Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Este dice que josea, sisi Porfa, dilo en una foto, whisky Get the back, churete, churete, te, te Ese riesgo es complicado, bota mucho estrés Tengo un puni que te busca, así que me desvié Tomando pa'l otro lado como el DMT If I got that shot, y le hago tres, bebé Red top, I wanna pull up con la T, bebé Riz, taco, bombay, fuck you, ho, gang Yo le como a tal culo como el chingue, chau, man I be getting so much money, lately Tengo un pequi, balambía, they hating Tengo un pequi, compro una tuli, safety Yo lo que veo, water, saline Accent con that, baby